Vamos a nuestra mesa de análisis de los acontecimientos políticos y sociales de la semana. En Terlenia Semanal me acompaña Javier Bravo, jefe de contenidos de Sonofrenky de Revista La Una. Javier, gracias, buenas tardes. Para variar un poco con todos los temas que se nos han impuesto últimamente, porque así está la realidad de Guanajuato, que es el asunto de la inseguridad, te propongo que empecemos platicando lo que ocurrió en Guanajuato esta semana, el tema de las lluvias, que sin ser una tragedia grave, habiendo daños y gente que perdió patrimonio, pero dentro de lo que cabe no hubo pérdida de vidas humanas, ni siquiera gente lesionada, hasta el momento las viviendas no están afectadas, aunque la humedad que está en el ambiente en una ciudad como Guanajuato, con fincas muy viejas, siempre causa estragos. Pero lo que pasó con la presa de la olla me parece muy digno de revisarse, de comentarse, por lo que habla de las responsabilidades que deben asumir las autoridades públicas y no lo hacen, la forma de estar evadiendo situaciones, lo poco atentos que están a estos temas, y la inconformidad que la gente está viviendo y sintiendo, y que en las campañas políticas se manifiesta con los políticos de todo tipo y a todos los niveles. Sí, bueno, yo me preguntaba, hace un tiempo hablando con Teresa Segura, ¿así Edgar Castro quería buscar la candidatura? Con esa... A reelegirse. Para reelegirse, exactamente, quería pelear la candidatura del PRI para buscar mantenerse en el cargo, con esas actitudes creo que deja mucho que desear, y habla mucho también de las condiciones políticas que tiene en este momento el municipio de Guanajuato, porque realmente están asumiendo ese abandono, esa negligencia sobre todo, porque creo que esa es una marca prácticamente ya de la casa. También hacíamos una revisión, digo, un poco para poner en contexto lo que pasa políticamente en Guanajuato, hacíamos en contexto una revisión del déficit tan tremendo que también estaría causando, o que ya tenía arrastrando al municipio de Guanajuato, y todavía la administración de Edgar Castro no pudo dar el do de pecho para poder remontar y tratar de corregir la situación económica, ¿no? La deuda del estacionamiento que pretende y que ya está a punto de aprobarse, el adeudo de la cablera que nunca se cobró, son déficits económicos que fueron marcados por la negligencia y muy probablemente también en algunos casos, y de hecho es algo que se está investigando en este momento, y en el caso de la cablera el conflicto de... perdón, el tráfico de influencias. Entonces, en ese contexto, el asunto, este tipo de hechos que se dan de manera intempestuosa, que irrumpen finalmente en la cotidianidad, digo, estos son asuntos políticos, administrativos, de función pública, pero cuando irrumpen situaciones de este tipo, por lo menos lo menos que se puede hacer es reaccionar de manera efectiva. Y lo menos que se hizo fue eso, ¿no? Un aguacero tremendo que se suscitó en Guanajuato hace dos días, la presa de La Hoya, que bien lo mencionaba, es una presa ornamental, no tiene una utilización, digamos, de servicio para la comunidad de Guanajuato, e incluso estamos próximos a las fiestas de San Juan, ¿no? Es la fiesta de la presa de La Hoya. Lo de la apertura en julio. Es finalmente parte de una... Vamos, es un lugar muy específico que funge con un papel muy concreto, que es prácticamente un patrimonio de la ciudad. Y ese patrimonio se desborda, ¿no? Entonces, creo que lo que ocurrió mucho con esto de la presa de La Hoya, habla mucho de la forma en la que se ha gobernado Guanajuato en los últimos nueve años, por lo menos. Yo creo que sí es sintomático. En la línea telefónica se encuentra Jorge Cervantes, que es maestro universitario, es también activista ambiental, y es sobre todo un hombre enamorado y comprometido con Guanajuato, con las causas de Guanajuato, y pues muy crítico de todo lo que ha venido afectando a esta ciudad a lo largo de los años. Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Gracias. Jorge Cervantes, ¿me escuchas bien? Muy bien, muchas gracias. Pues te invitamos a esta mesa que te unas aquí con Javier Bravo y conmigo para comentar lo que está pasando en Guanajuato. No sé si nos escuchaste en la introducción. Sí, sí, claro. Claro, sí. ¿Te parece, Jorge, que esto muestra mucho la negligencia con que actúan las autoridades en relación con la ciudad, que es otro botón de esta circunstancia? Sí, bueno, como, bueno, voy a comentar un poco al respecto. Bueno, en resumen, creo que sí hubo una negligencia, y comento lo siguiente. Dado la zona donde vivo, pues cotidianamente subo a hacer ejercicio a la presa de la olla, a los parques, y, bueno, pues me doy cuenta de lo que por ahí ocurre. De hecho, también, desde el febrero del año pasado, el Consejo del Correcista Guanajuatense, el que pongo parte, un grupo de nosotros, hemos estado trabajando en el parque de Florencio Antillón, en los dos últimos trados superiores. Entonces, pues, lo que ocurrió, pues, a mí nos duele, porque, pues, ha sido un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, inclusive con estudiantes del Servicio Social de la Universidad de Guanajuato. Los prados, afortunadamente, no quedaron tan dañados, pero, de cualquier manera, pues, pues sí es una demostración más de... Ayer parecía alberca, el parque de Florencio Antillón, Jorge, con el agua que escurría. Sí, sí, o sea, el parque de Florencio Antillón, pues, se vio inundado. Pero, bueno, el antecedente que quiero quitar es el siguiente. En otras ocasiones, cuando inicia la temporada de lluvias o ante cualquier manifestación que pudiera darse... Y, vamos, y ahora, pues, bueno, ya tenemos los elementos también de los pronósticos de lluvia. Ayer sabía, desde la semana pasada, se estaba avisando que a partir del marco se iba a llover. Entonces, creo que también ahí, pues, en estos tiempos de la información tan significada, pues, no se puede evadir una responsabilidad. Entonces, digamos que el lunes cayó la primera lluvia. Yo estaba en la prensa, eso fue en la tarde. Estaba también en algún restaurante. Y al otro día de la mañana, pues, yo subí temprano y veo, bueno, pues, que las compuertas están cerradas. El martes, el martes, pues, ocurre lo que ocurrió. Perdón, el miércoles. El miércoles, sí. Y, sin embargo, pues, vi yo que, aún cuando pasó esta, pues, esta gran cantidad de agua que fluyó, pues, el miércoles, es decir, perdón, el jueves, en la mañana, estaban todavía las, estaban las, pues, estaban... Cerradas. Cerradas. Es decir, desde mi punto de vista, lo que se dice de que se abrieron las compuertas es falso. Anoche en la Televisión Nacional sale, sale el arcastro, y si se pudo ver al fondo, pues, están las, están las compuertas abiertas. Entonces, pues, eso es nada más para, para justificarse. Bueno, te quiero invitar a escuchar dos grabaciones. En una de ellas, el director de Protección Civil le contesta a nuestra compañera, Tere Segura, en el momento en que están ocurriendo los hechos. El miércoles, en la tarde. Ella le habla para ver cómo están los daños. Dura un minuto y medio. ¿La escuchamos? Sí, claro. Sí, a ver, vamos aquí a esperar un poco a que nuestra producción lo tenga preparado. Pero ahí con toda... Protección Civil, el director de Protección Civil, José Barrera, es el que habla, Jorge. Vamos a escucharlo. Sí. Hola, Tere. Sí, mira, igual la subterránea ya está cerrada, el cantador, también cantarranas, está aumentando bastante el nivel. Tenemos en presa la olla de desbordamiento por un costado, el costado de la Atalaya, por el cierre de las cortinas. Pero ya está obra pública ahí haciendo labores para abrir las cortinas. Eso ahorita es lo que tenemos. ¿Escuchaste, Jorge? Sí, 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 efectivamente. Entonces... O sea, el director de Protección Civil, que es el responsable de esta situación, entre otros, entre el director de obra pública, dice con toda claridad, las cortinas están cerradas, las estamos tratando de abrir. Pero tú sabes que cuando el agua se está vertiendo ya es imposible. Sí, así es. Ahora, lo que tenemos en otras ocasiones, bueno, pues ya se va tomando previsiones. Se limita el acceso a las personas a la cortina de la presa. Ayer en la mañana, después de que había pasado todo esto, pues había un policía ahí. Yo me acerqué. Yo le dije, bueno, ¿por qué no se abrieron las compuertas? Y entonces me dice, bueno, ahorita no están abiertas las compuertas porque como se levantaron unas lojas en el centro de la... en el piso de la... cerca de una de las compuertas, pues entonces alguien va a venir a arreglarlas. Entonces fue algo más de carácter, digamos, estético de lo que había pasado ahí. Y efectivamente, pues había unas rosas que estaban al fondo, al fondo de la cortina. Mira, ahora te quiero invitar a escuchar. Todavía ayer, todavía ayer en la mañana volvieron a cerrar las cortinas, las compuertas, todavía ayer. Entonces le decían, bueno, pues de qué se trata. Hoy en la mañana ya había dos policías ahí. Ya estaban, ya habían puesto ahí algunos elementos, algunas rejas para que la gente no se acercara. ¿Sí? Con las compuertas abiertas, como debió de haber sido desde el primer momento que hubo el primer o segundo aguacero. Desde que se sabía que había un ciclón en las inmediaciones. Hubo demasiados avisos para ya haber dejado las compuertas. Pero mira, Jorge. Financio correspondiente. Jorge, no es lo más grave. Digo, la tragedia, bueno, no ocurrió en una magnitud que podríamos estar lamentando y nada. O sea, fue una negligencia y hay daños, sí. Pero que el alcalde no acepte esto, que nos diga, bueno, sí me equivoqué, no vuelve a pasar. Sino que mienta y trate de ocultar el asunto con una mentira flagrante que toda la ciudadanía, como tú mismo eres testigo, pueden observar que no es cierto. Me parece más grave porque, bueno, ¿de qué se trata? Le pagamos con dinero público a los gobernantes para que nos digan mentiras. Digo, ocurre más veces de lo que sería deseable. Pero cuando los cachas, pues sí hay que echárselos en cara, ¿no? Te quiero invitar a escuchar la entrevista de ayer. Ya escuchamos lo que dijo José Barrera el día que estaba lloviendo. Un día después, Eder Castro hacía una gira y esto fue lo que dijo a los medios de comunicación. Vamos a escucharlo, ¿no? De acuerdo. Para que la sociedad esté informada. El día martes se abrió la compuerta para que empezara a salir toda el agua y encauzarla desde luego al río Guanajuato. Comentar que el día de ayer, reitero, con la fuerza de la lluvia en tan poco tiempo, bueno, pues toda la acumulación de troncos, maderas y otros objetos fueron los que obstruyeron parte, por lo cual no se podía abrir por completo. El personal de la administración llegó a realizar desde luego la apertura completa para desde luego garantizar el cauce del agua. Bueno, para empezar es como cantinflas, ¿no? Dice que ya estaba abierta y luego dice que la basura no dejaba abrirla. Si estaba abierta, pues como que no dejaba abrirla, ya estaba abierta, ¿no? O sea, entra en contradicciones por no reconocer lo que pasó. Jorge. Sí, así es, así es. Creo que lo que yo menciono y lo que muchas otras personas vieron y fueron testigos, pues sí, es una negligencia y sobre todo, pues digo, los ciudadanos no debemos recibir mentiras de quien está que está, pues, digamos, el dirigente máximo aquí en nuestra ciudad, nuestro representante. Y entonces, pues bueno, eso, pues no tiene palabra. Sí, es lo que también queremos resaltar. Edgar Castro, pues a todos, a todos nos tiene verdaderamente, pues, sorprendidos por la forma como ha gobernado esta ciudad. Ha sido error tras error, situación tras situación, y donde la verdad ha dejado muchísimo que desear. Jorge, está aquí conmigo también Javier Bravo, compañero de Zona Franca, el jefe de información, jefe de contenidos, como le llamamos nosotros, también para incorporarlo a esta charla. Don Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Jorge, yo le pediría su opinión. Digo, en este tipo de asuntos se puede hablar de dos cosas. Entonces, negligencia es cuando sabes cómo actuar, pero no actúas bien. Eres negligente, eres errático, no eres efectivo, finalmente, al momento de reaccionar en este tipo de situaciones. O bien, de plano, por ignorancia, por no saber cómo reaccionar, por no conocer realmente cuáles son los monitoreos debidos que se tienen que hacer en una instalación como una presa, que se tiene que estar monitoreándose. Digo, los sistemas de agua lo hacen ya de manera, ya lo hacen por procedimiento cada que empieza la estación de las lluvias. Y en esta presa particularmente, que es ornamental, pero que también es de contención, pues el municipio tiene esa tarea de estarla revisando, de estarla monitoreando. Digo, este es un caso, pero ha habido diferentes en los que el municipio o da permisos fuera de lugar, o no respeta el plan de ordenamiento, incluso vacilan para poder decretar ya el plan de ordenamiento territorial. Digo, de manera general, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Los gobiernos de Guanajuato, de plano, son ignorantes, son negligentes? Creo que ese monitoreo de las presas, pues obviamente, es algo fundamental. De hecho, yo también me permití en este día subir hacia la presa de San Renovato, ya está llena, y que, bueno, pues su derrame va hacia la presa de La Hoya. Y entonces ahí también había basura, y sabemos que esa presa, si no está bien cuidada, pues también derrama sobre las escaleras, y se viene también sobre el arroyo de la calle. Sí, entonces no había nadie haciendo ese monitoreo. Inclusive también ayer en la mañana no había nadie haciendo monitoreo en esa presa. Entonces, pues bueno, sabemos aquí de esas corrientes de agua tan fuertes, y no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación así, pero precisamente para eso está la previsión. Y entonces, si no se habla de previsión, si se tiene un cuerpo de protección civil, se supone capacitado, y el máximo dirigente, pues tiene que tomar también las previsiones, y dirigir, pues, en cierta medida, todos estos aspectos, en cuidado, para cuidar a la población, pues entonces ya estamos hablando. Digo, muy probablemente ni siquiera se tenga una persona designada para esa tarea. O por lo menos esa persona no se hizo presente, vamos, en estas dos acumulaciones de plano no hubo ningún monitoreo. Pues bueno, por lo que se ve, es que al menos en esas horas importantes de la mañana, cuando las precipitaciones están viniendo por la tarde, pues creo que, digo, sería, vaya a cada sentido común, ¿no? Claro. Exactamente. Y llevar a cabo ese monitoreo. Jorge, parece que se están organizando ya algunos comerciantes para presentar una demanda al ayuntamiento, que creo que es lo menos que puede pasar, por los daños que sufrieron, porque sí hay una responsabilidad de estos funcionarios. Pues es un caso jurídico interesante. Pues sí, yo ya platiqué con algún amigo ahí en el Sangre de Cristo, ayer, y me decía, mira, pues ya fueron dos días que me inundé, ya estoy, pues cansado aquí de sacar lodo del negocio, ¿sí? Y bueno, pues además las obras que se hicieron aquí en el Sangre de Cristo, pues eliminaron algunas protecciones que se tenían originalmente para que precisamente al menos el agua se encauzara un poco hacia el arroyo de la calle en caso de precipitaciones. Y bueno, pues en esas obras mucho de ellos se eliminó y entonces pues los negocios, las casas quedan más expuestas a corrientes de flujo de agua como el que ocurrió. Parece que va a seguir lloviendo, Jorge. Pues va a seguir lloviendo. Sigue en un lado en Guanajuato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, daños ambientales que se hayan producido con esto, se cayó un árbol en el parque de embajadoras, en el jardín de embajadoras. Digamos que, que bueno, el recorrido que, el recorrido que hice en el parque, que por cierto ahí también hay otro detalle, es que bueno, varios de los prados están socavados, pero principalmente están socavados en aquellas áreas donde va la tubería de riego. Esa famosa tubería de riego que en la restauración que se hizo última, pues nunca se entregó, invirtió, quién sabe qué tanto dinero en el sistema de riego que nunca ha funcionado. Ahí se pueden ver las tuberías, en caso de darnos una vuelta al parque, para que se vean cómo están al descubierto en muchas funciones del parque las tuberías. ¿En la pasada administración, una de las anteriores o en esta? Bueno, pues depende de la pasada administración, que por lo que se dice en los medios, pues hay una demanda en contra de, en contra de quien llevó a cabo la, de quien llevó a cabo la obra. Pero Diego, también es una situación donde uno dice, bueno, pues qué pasa aquí, ahí está la presa, se construyó un sistema de riego para el parque, y en la pasada se quiebra, los árboles estaban totalmente secando. Es decir, tienen que pasar con las pipas echando agua, o algún otro sistema que tienen por ahí, pero ese sistema que costó mucho dinero, no ha funcionado. Entonces, yo digo, por un lado y por otro. Sí, o sea, exactamente. Y yo pienso que si así buscamos en la ciudad, asuntos, pues vamos a decir, en la zona de las cuentas, nos encontramos con una y otra y otra y otra. Jorge, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos, para, de viva voz de una gente que, que está al pendiente de lo que pasa en Guanajuato, pues tener la impresión, y no, no desde acá nosotros no vamos a hacer juicios sumarios, ¿no? Aunque los elementos de prueba, pues son bastante claros también. No, pues yo agradezco esta posibilidad de decir que ustedes, porque, pues la ciudad merece el mejor, los tiempos nos demandan, la situación se está bien, y creo que, pues sí, como ciudadanos, pues hoy tenemos que estar dirigiendo cada vez más a nuestras autoridades, pues por todo ese tipo de cosas, pues dañan a la ciudad, dañan a las personas en su economía, dañan a la ciudad en general, el prestigio de la misma ciudad, y pues bueno, nosotros como ciudadanos, que debemos de tomar otra actitud, que es la autoridad. Muy bien, pues grupos como el que tú encabezas, y otras organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato, son las que están tratando un poco ahí de hacer estos equilibrios. Un abrazo y gracias. Al contrario, saludos a todos. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos, Jorge Cervantes Jauregui, un hombre, y todo el contrario, una cosa, hace muchísimos años, yo de la mano de Jorge Cervantes, hice uno de mis primeros reportajes, de mis primeros trabajos periodísticos, que fue la contaminación, que estaba produciendo una presa de jales de la mina El Cubo, vertiendo residuos tóxicos de cianuro sobre el cauce del río, y el que lo descubrió fue Jorge Cervantes, en estas caminatas que hacía por los cerros, como es ingeniero... Temas de la agenda común de Guanajuato. como es ingeniero químico, tomó muestras de agua, fue al laboratorio, checó, y vio que había cianuro, y que el cianuro seguía activo, y que podía causar problemas, y que había más ganado, ganado pequeño, cabras, y por los que estaban muriendo. Bueno, ahí queda, es un hombre con un compromiso ambiental, de toda su vida, ¿no? Vamos a cambiar de chip, vamos a hacer una breve pausa, para generar dos segmentos de la mesa de interlínea, porque vamos a hablar de seguridad, inevitablemente, y vamos a enlazarnos con Gaby Montejano, hasta Celaya, periodista, colega, allá en el portal Agora Informativa. En un momento, no tardamos mucho, espérenos unos minutitos, unos segundos. Gracias. 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 Gracias.